Buenas a todos. Aquí hemos encontrado otro árbol frutal, tropical, bastante interesante. Hay dos de ellos, uno aquí y otro aquí. Perdonad si se mueve mucho la cámara, pero están los mosquitos a tope. Este es el árbol de las calabazas. Aquí en República Dominicana lo conocen como igüero. Y mirad que frutos más espectaculares. Este como otros árboles tropicales, como el cacao por ejemplo, echa las flores directamente desde el tronco. Ahí ven las frutas que están ahí colgando directamente desde el tronco principal. Creo que por aquí había una recién cuajada. Y bueno, estas frutas no las consumen. No sé si es porque no es comestible o porque su sabor no es el mejor. Sí creo que tiene algún valor medicinal. Pero aquí, y me imagino que en la mayoría de partes del trópico, la utilizan como material de artesanía. El fruto de aquí, lo que es la cáscara, es súper dura. Y lo utilizan mucho para decoración, lo secan, vacían la pulpa de dentro, que ahora abriremos una para que la veáis. Y lo que es la cáscara, lo utilizan para hacer objetos de decoración, incluso cuencos para comer y tal. Pero eso, consumirlas, por lo visto no la consumen. Ahí tenemos un nido de termitas. Y bueno, vamos a abrir una para que veáis como la pinta que tiene por dentro. Vamos a coger una de estas que parece que están más maduras. Veis el tamaño, es bastante grande y es súper pesada. Vamos a coger aquí el machete. Veis por dentro una pulpa blanca. Está llena de semillas. Y esto lo que hacen es eso, van a dejarla secar. Después vacían lo que es la pulpa esta, cuando está seca. Sacan las semillas y eso. Y lo utilizan como decoración y tal. Estas son las semillas. No son muy grandes, pero hay muchísimas. Seguramente todos estos frutos raros iré recolectando semillas y tal para ver qué tal se dan por allí. Y bueno, voy a cortar el vídeo ya porque me están matando los mosquitos. Así que nada, ahí lleváis otro árbol tropical interesante. Este es el árbol de las calabazas. O igüerillo, como lo conocen aquí, o igüero, como lo conocen aquí en República Dominicana. Este es el tipo de artesanía al que me refería, que hacen por aquí con las frutas del árbol de las calabazas. Como veis, por aquí abajo le hacen un boquete, le sacan todas las semillas y con lo que es la cáscara pues hacen todo tipo de manualidades. Aquí abajo hay una. Y esto por lo visto, bueno, esto está rota. Por aquí os hacéis una idea. Por lo visto la cáscara esta, pues aguanta muy bien, se preserva muy bien. No se pudre ni nada. Gracias.